Hola chicos, muy buenas. Este es el siguiente vídeo de la crítica rápida que hago yo. Estas fotos me las envió un chico, se llama Jonathan, es de Panamá. Y ya lo siento porque he tardado muchísimo con sus fotos, aunque son solo 3 fotos, he tardado muchísimo en hacer este vídeo. Así que le pido perdón oficialmente. Y bueno, vamos a ver las fotos. Esta es la primera foto que me ha enviado. Es en una iglesia, me parece que ha usado Flash. Y por decir la verdad, como que no me impresiona mucho. ¿Por qué? Pues porque yo creo que desde este plano, desde abajo, esto no sale muy impresionante. No tanto como si hubieras hecho la foto de frente y cortando un poquito las cosas, digamos, modernas. Porque esto es lo que me molesta muchísimo en una iglesia católica. Por lo menos me molesta muchísimo ver, pues aquí vemos el ventilador, vemos altavoces, a veces hay micrófonos y cosas, pues esto no me gusta nada porque no pega. O sea, tú ves a Jesucristo, ves no sé qué estatuas, no sé qué cosas súper antiguas y con un valor, digamos, de cosas antiguas, de cosas bonitas, ¿no? Pero metiendo algo como, algo moderno, pues ya no pega tanto. Pero bueno, yo lo que te puedo decir de esta foto es que yo la haría más de frente y no desde abajo. Y aún así, pues no sé si será tan impresionante como si la haces, digamos, pillando más de la escena. O sea, toda la parte de la iglesia que es la, toda esta pared. Por supuesto vas a pillar otra vez las cosas tecnológicas, digamos, el ventilador y los altavoces. Pero es cuestión de experimentar un poquito. Vamos a ver la siguiente imagen. ¿Qué tiene? Esta es la foto que me ha gustado más de las tres. Es muy bonita, pero como vemos es muy pequeña. O sea, este es el tamaño real de la foto. ¿Por qué? Pues porque la he tocado, pero la he tocado en Picasa. Así que, Jonathan, yo te recomiendo utilizar un software como el Lightroom, por ejemplo. No por otra cosa, sino porque ahora mismo, pues digamos que estás experimentando, ¿no? Pero con el tiempo vas a valorar más todavía la calidad de imagen y los detalles que se pueden ver. Porque yo si quiero ver los detalles en esta foto es que no puedo. O sea, si quiero acercar de alguna manera, sí, acerca, pero pierde calidad, ¿vale? Pierde mucha calidad. Yo creo que esta foto, si la hubieras de tocar en Lightroom, igual que, o sea, hacerla igual, pero en Lightroom, manteniendo las dimensiones originales de la foto, sería muchísimo mejor. Pero en sí, la foto está muy bien. A mí me gusta mucho la puesta del sol y la manera de capturar, no sé si es un río o es el mar, es el casco antiguo de Panamá. Y voy a volver un momento en la foto anterior, porque se me ha olvidado comentar los ajustes. Vamos a ver si me van a salir así. Propiedades. Sí, esta foto está hecha con Canon Powershot SX30 y S. Está bien la cámara. F2.7, lo que me hace pensar de que tú tienes un buen objetivo. No sé, aquí mismo no veo con qué objetivo está hecha la foto, pero si baja hasta 2.7, es muy probable de que sea un objetivo de 50 milímetros 1.8. Es muy probable, pero no lo sé, no estoy seguro, ¿vale? Pero eso significa que tú tienes un buen objetivo. Y si este objetivo es de 50 milímetros 1.8 por casualidad, yo he intentado hacer fotos de paisaje o fotos de este tipo con este objetivo. Y te tengo que decir que no sé por qué, no sé por qué, pero este objetivo no hace buenas fotos de este tipo. Este objetivo yo lo uso solo para fotografía macro o para retratos. Probablemente tiene su explicación, simplemente yo no la conozco, no lo sé, pero este objetivo normalmente no hace buenas fotos. No hace fotos de buena calidad en situaciones de cuando el objeto está muy lejos de la cámara, ¿vale? Esto es una conclusión mía porque lo he intentado, ¿vale? He dicho, vamos a ver, ¿qué foto me va a hacer este objetivo en un paisaje? Pues algo le falla, no sé lo que es exactamente, pero algo le falla, ¿vale? Pero para retratos este objetivo es buenísimo. Estás utilizando ISO 400, que en esta misma foto no te ha dado problemas, yo no veo muchos defectos, no veo ruido, bueno, hay ruido, pero no es mucho de esta foto, por lo que me hace pensar que has utilizado un flash. No te lo recomiendo en ese tipo de fotos, pero es lo que has hecho. Yo cuando es oscuro, lo que intento siempre es usar la ISO mínima y sin flash. Tengo esta manía porque me encantan los colores reales. Y las cámaras que tenemos hoy en día, por muy barata que te compres, por ejemplo la tuya, que no digo que es muy barata ni nada, pero si te compras una cámara peor que la tuya, en las condiciones normales, si no usas flash y tienes una ISO baja, te va a sacar una foto maravillosa. Cualquier cámara que cojas de las que se venden hoy en día, ¿vale? Y teniendo la tuya, que es buena, una buena cámara, yo creo que tienes que aprovechar esto. Tienes que aprovechar y de alguna manera, pues, vamos a ver también en la última foto, usar trípode o algo, pero yo siempre intento, cuando, por supuesto, cuando no tengo prisa, cuando no hay personas que se mueven, siempre intento utilizarle ISO 100. También está claro que si usas ISO 100 en este caso y sin flash, pues te va a salir borrosa, porque no puedes mantener la cámara fija si no usas un trípode. Así que piénsatelo, lo del trípode igual te vendrá bien, ¿vale? Pero es mi manía, ¿vale? No pasa nada, que si quieres sacarte las fotos con ISO 1600, pues, hombre, es tu cosa. Luego en Lightroom tú puedes quitar el ruido hasta un cierto punto. Pero vamos a ver esta foto. Esta foto me recuerda una cosa. Mi primera cámara era una Olympus E420, lo he mencionado en algunos vídeos, y una vez me llamaron para hacer las fotos de una bola. Todo estaba bien hasta el momento en el que entramos en la iglesia. Increíble. O sea, fotos de este equipo. Tú ahora mismo estás experimentando, no pasa nada, pero yo no me puedo permitir una foto con esta calidad presentarla como foto de bola, ¿vale? O sea, imagínatelo. Y yo quiero presentar fotos de buena calidad. Yo cobro por esto. Tú en este caso ya te digo, tú estás experimentando, estás empezando, estás descubriendo nuevas maneras de hacer las cosas. Así que no importa. Pero yo cuando vi las fotos en casa, dije, mira, o dejo la fotografía o me compro una cámara nueva. Porque yo quería una cámara que me permite hacer estas fotos de buena calidad. Y sí, me gasté un pastón en la EOS 60D de Canon, con la que estoy grabando ahora mismo. Pero ahora yo no tengo este problema. Yo me quiero dedicar profesionalmente a la fotografía y me dedico a esto. Entonces yo no puedo presentar fotos de baja calidad. No me lo puedo permitir, no me lo permite la conciencia, ¿vale? Que igual la gente me lo paga igual y igual no entienden tanto. Igual dicen, bueno, está bien la foto, pero mi conciencia no me permite presentar fotos de ese tipo. ¿Cuál es el problema de aquí? Yo creo que, primero, la composición está más o menos bien. Bien, pero, si acercamos y ponemos la foto en su tamaño original. Fíjate en el ruido que tienes en la foto y en la falta de claridad y de detalle, ¿vale? ¿Por qué es esto? Esto es por la ISO que estás utilizando. Vamos a ver cuánto es de ISO 640. ISO 640 para tu cámara es mucho. Cada cámara tiene una ISO máxima, por ejemplo la mía, la ISO máxima que tiene 6400, se puede expandir hasta 12200 o 12800, algo de ese tipo. Pero, esto no significa que yo hago fotos en 6400. ¿Por qué? Porque está bien que la cámara te dé más margen. Pero esto significa que si tú, con una cámara muy mala, con ISO 400, te mete mucho ruido, pues con una cámara que te permite, por ejemplo, ISO 6400, en ISO 400 no te va a meter tanto ruido. ¿Vale? Pero, ISO 640, te voy a decir una cosa, esto, aquí no me sale en qué modo lo has utilizado, pero la cámara te ha puesto por defecto este ISO, ¿vale? ¿Qué significa esto? Esto significa que tú no ajustas manualmente la ISO. Entonces, tú dejas que la cámara calcule la mejor ISO posible para la foto. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué ves lo que pasa? Es un... Mete mucho ruido. Y, claro, con una ISO inferior no vas a poder sacar esta foto porque te vas a mover. Y estamos otra vez en el tema del trípode. Te lo recomiendo, de verdad, te lo recomiendo. No son muy caros, son por 20 euros. Bueno, en Panamá no estáis con euros, pero no sé qué dinero usáis ahí, pero 20 euros de una tienda normal. Y de internet igual te lo puedes encontrar mucho más barato, ¿vale? No hace falta que sea un trípode profesional ni nada de esto. El trípode simplemente tiene que sujetar la cámara y que no se mueva, ¿vale? Nada más. Así que te lo recomiendo. Y con... O si no tienes un trípode, por ejemplo, en esta foto, si... Si tienes un... En estas iglesias, pues hay bancos. Si puedes aprovechar un banco para poner la cámara y ajustarle ISO 100, pues esta foto saldría de una manera muy distinta. Muy distinta. Y una última cosita. El balance de blancos. Experimento un poquito más con el balance de blancos, ¿vale? Porque yo la veo muy amarilla. Te voy a decir la verdad. Yo sacaba las mismas fotos. O sea, igual. Igual que esta foto. Y por eso dije... Es que no... A mí no me vale esta calidad. Pero es lo que tenía entonces. Tenía esta cámara y... Que es mucho peor que la tuya. No te creas. Es mucho peor que la tuya. La tuya está bien. Pero tienes que... Tienes que experimentar un poquito más con estas cosas. Ajustarle ISO manualmente. Te recomiendo. Siempre cuando puedes ISO 100. Si hay gente... Si haces fotos de retrato o algo de gente. Pues igual salen borrosos. Pues entonces subes un poquito. Subes a 200. O 300. 400. Pero no te recomiendo más de 400. ¿Vale? Y... Y vas a notar un cambio en tus fotos. Vas a notar una calidad... Muchísimo mejor. Y eso. Lo que te he dicho antes. Juega un poquito con Lightroom. Que a alguna gente le parece complicado. A alguna gente dice... No tengo tanto tiempo como para jugar... Con una foto un cuarto de hora. Vale. Pero... Hay maneras muy simples de arreglar una foto. Y de darle un toque más artístico y más especial. Es lo que dije en el último retoque. O sea, perdona. En la última crítica de Rápida. Que fue... Con las fotos de Florin. Un álbum de Flickr. Y claro. Le dije lo mismo. Que juego un poquito más... Con... Con Lightroom. Y Alex. Que es el otro chico del que hice... La crítica rápida. Lo mismo. Muchas veces... Lo que... Lo voy a repetir en este vídeo. Porque no sé si has visto los demás. Pero... ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que le tocar una foto? Pues mira. Tú puedes componerla muy bien. Y esta foto puede llevar... Un mensaje. Un... Un sentimiento. Un... Un valor sentimental. ¿Vale? Cuando la ves... Cuando estás en el mismo sitio... Tú... Para hacer la foto... Primero ha pasado algo dentro de él. Y has dicho... Esto me gusta. Ya ha gustado por un... Por algo. Algo en especial. ¿Vale? Algo que exprese esta... Esta imagen. Esta escena. Y al hacer la foto... Pues tú pillas esto... Pero... Si... La persona X. Si Pepe... Por ejemplo ve esta foto... Va a ver una foto. Él... No va... No va a sentir lo mismo que ha sentido tú. Entonces tú... Editando la foto... Puedes... Eh... Puedes fortalecer más... Las partes de esta foto... Que expresan... Este mismo sentimiento... Que has sentido tú... Y... Y que te ha... Te ha llamado la atención... Para hacer esta foto. ¿Vale? O sea... Reforzarla... Y... Y... Subrayar de una manera... Eh... Lo que quieres expresar con esta foto. Esto va a cambiar tus fotos de... De ser fotos normalitas... A fotos que expresan algo. Y esto es lo que... Lo que... Mmm... Destaca un... Un fotógrafo... Un buen fotógrafo... De cualquier otro fotógrafo. La... La... La capacidad que tiene... El fotógrafo... De expresar algo... Con esas fotografías. De expresar un sentimiento... Un mensaje... Eh... Eso es lo que diferencia. Eh... Si hablamos de... De ese tipo de fotos... Sí. Y si hablamos de fotos de personas... De retrato... De deporte... O de lo que sea... Pues es lo mismo. Es lo mismo. Un buen fotógrafo... No es un fotógrafo... Que puede hacer una foto... Que no le salga borrosa. Un buen fotógrafo... Es el fotógrafo... Que puede pillar... Un momento exacto... Con una expresión... Eh... En la cara de... De... De la persona... Que... Que lleve un mensaje. Puede ser... Por ejemplo de... Si ves fotos de fútbol en el periódico... Pues ves... Eh... Caras de como... Así como de tensión... O como de dolor... O como... Alegría cuando meten un gol... ¿Sabes? Y estas son las fotos buenas... Por eso están en el periódico... Porque este fotógrafo ha sacado una buena foto... Y él no ha sacado las dos fotos... Que ves en el periódico... Él ha sacado... Igual... Mil fotos en un partido... O más... Pero ha subido estas... Porque estas son las que expresan algo... ¿Vale? Entonces... En resumen... Eh... Intenta controlar más tu cámara... No la dejes tanto... Calcular lo que... Supuestamente tiene que... Hacer para tu foto... No... Contrólala tú... Contrólala de ISO... Controla... Eh... El tiempo de exposición... Y... Eh... Intenta... Intenta subrayar... Lo que quiere expresar esta imagen... ¿Vale? Eso es por mi parte... Eso es lo que te puedo decir... Eh... Perdona otra vez... Que he tardado tanto con esto... Eh... Pero estaba bastante liado... Y todavía lo estoy... Y... Estoy intentando hacer... Lo máximo que puedo... Pero a veces tardan un poquito los vídeos... ¿Vale? Eh... Espero que te he dado algunos consejos buenos... Eh... Espero... Que con mis críticas... No ofendo a nadie... De ninguna manera... Mi objetivo es que... Es simplemente dar mi opinión... Y... Y como ves pues... En... Esta misma foto de... De iglesia... Yo he pasado por esto... He hecho las mismas fotos... Incluso peores que esta... Y... Eh... Y por eso te lo digo... Te puedo dar... Mi opinión... Porque yo tengo experiencia con esto... ¿Vale? Pues eso es... Espero que os haya gustado el vídeo... Y... Que habéis aprendido... Algo... Eh... Espero vuestras fotos... En mi correo personal... Como siempre... J.Marinoff... Arroba... Live.com... Y... Hasta la próxima... Hasta el siguiente vídeo... Adiós... J.Marinoff... Doe... Bienvenidos... Ya mo bot... Si... Abo... Ti... Dosodoros... VAL Read...